Hola a todos, les voy a enseñar a hacer unos origamis, mira, la estrellita, el ganso o el pájaro y la mariposa. Ok, vamos a necesitar dos moldes para la estrellita, este molde, que pueden hacerlo con cartón y pluma y lápiz y tijera, deben tener esos artículos. Este, este, de la estrellita deben, el molde debe medir 25 centímetros, aquí lo dice, 25 centímetros de alto o largo y aquí un centímetro, aquí. Y el del ganso, o sea, el del pájaro y la mariposa mire igual, un molde de cuadrado, un cuadrado de 4 por 4 centímetros, 4 por 4. Vamos a empezar, vamos a hacer la estrellita primero. ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando la música? y 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